muy pero muy pero muy buenas a todos a todas les hablo su amigo nano con de su canal genera ingresos por internet voy a hacerlo más rápido posible este vídeo ya que subió dos vídeos largo después de este antes de este perdón mi mini puntocom minadora de bitcoin hasta ahorita pagando he buscado muchos vídeos de pruebas de pago y todos vídeos en vivo de con pruebas de pago reciente registrarse en la plata porque no está dejando el link del registro del referido mío aquí tienen poner su teléfono ponen su teléfono con su email con en su password y ponen el cacho el teléfono pone con su código de su país y listo ya yo estoy registrado ya bueno yo me registré con el email vamos a ver si me deje entrar con el email creo que fue con el email el 5 si me deje entrar con él me colocan el email y entonces no creo que después del registro del teléfono le pide el email para confirmar en fin ustedes saben el reciente tipo de plataformas son muy fáciles en el vídeo que vi el mínimo de retirar a 0.00 1 pero en el historial del retiro he visto que los retiros han hecho retiros más bajos no sé si es porque han depositado o no que van a hacer de una vez para no alargar mucho el vídeo se van a que las tres rayitas le dan a agregar miner y le dan a free al primero que van a minar 2 terahatch cada cuatro horas perdón 208 satoshi de bitcoin cada cuatro horas tienen que darle está al final colocan aquí la cancha es raro porque yo lo había dado me voy a tomar la lente x 5 le damos estar nada ya tu activas de gestos venga yo lo tengo activo ya y eso es todo cada cuatro horas van a entrar y van a hacer eso igual como hace con store game pueden poner un cronómetro cuando se mete en torne y se meten en esta plataforma de una vez como aquí se está moviendo porque terminando ya había activado el plan me va a dar 14 satoshi por segundo y he visto vídeos con pruebas de retiro y iba a subir este vídeo después que yo retirara pero quiero que ustedes la prueben conmigo de una vez a ver si retiran igual de rápido que yo no voy a hacer que yo retire después deje de pagar si me entiende cuando yo llegué al mínimo si salgo sacó mi vídeo y si no sacó también se ha comido diciendo que no lo sigan usando que como hago siempre pero ya yo tenía unos días usándola si se van aquí iguales aquí le da una opción de depósito no opciones de retiro cuánto tienen aquí al final ponen el monto que es 0,001 agita el mínimo si ese es el mínimo ponen la cancha poner su vale que yo tengo registrado aquí me iguales en la cancha en cuenta soporte me 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 bueno cuando no tiene la huella registrada aquí le va a dar la opción para registrar la wallet de una vez aquí perdón y dejarla dejarla fija lo que pasa que ya yo lo hice ya no me dan no perdón no lo he hecho no me nace y colocó la vuelta de la wallet mía de facebook de bitcoin si quiere me deposita como dice mucho youtube por ahí no me tira no creo que me deposita nada un arma caritativa que me quiera depósito haciendo la desgracia y después colocar el texto y listo por lo que el mínimo que 0.001 y ya está eso es todo el resumen abrir aquí agregar miren cada cuatro horas y darle aquí al free ya no voy a la grama del video utilicé determinadora ya he buscado muchos días más si usted mismo pone este nombre en youtube y va a haber muchos vídeos de cobro de determinadora gratis así que vamos a aprovecharla pues no está de más si paga para ver si no paga no pago para no podemos hacer más nada nos vemos desde les quiere se les quiere se les quiere se les quiere vale no 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 no